que está causando controversia en su campaña, si se le puede llamar así, o con su campaña, es el exgobernador de Chiapas, Manuel Elguero Velasco, esposo de Anaín. ¿Tengo que decir que es esposo de Anaín? Pues cómo no, ¿verdad? Eso es muy importante. Bueno, el esposo de Anaín, Manuel Elguero Velasco, aseguró que le está apostando él por un gobierno de coalición. Pide que por favor lo consideren. Dice que al iniciar su recorrido, en busca de convertirse en el coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación, esto insisto, ¿no? Con la finalidad clara de ser el candidato de Morena en las elecciones presidenciales, Manuel Velasco se pronuncia por construir un gobierno de coalición que incluya a quienes apoyan el proyecto de la Cuarta Transformación como él. Es decir, o no sé si es decir esto, ¿no? Pero a lo mejor se refiere a que si no gana, pues espera que lo incluyan, ¿no? Que digan, oigan, lo intenté y lo hice de buena onda y no me puse a atacar a ninguno de ustedes. Échenme la mano, ¿no? Como sé que no voy a quedar, sean buenos con el güerito, ¿no? Échenme la mano, por favor. Así mismo, aseguró que va, si lo eligen, va a fortalecer los programas sociales del presidente López Obrador. Esto fue lo que planteó el exgobernador de Chiapas y hoy Nueva Corcholata. Lo que nosotros buscamos es fortalecer los programas de la agenda de transformación que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador, como es la pensión a los adultos mayores, las becas Benito Juárez para los jóvenes y los programas de apoyo para los discapacitados, debemos llevarlos al siguiente nivel para reconocer a los buenos estudiantes con titulación gratuita, para apoyar a las madres solteras que cumplen la doble función de ser padre y madre a la vez e impulsar una verdadera agenda verde donde vaya enfocada en la concientización y en la conservación de nuestros recursos naturales. No sé por qué, pero siempre que escucho a Manuel Goro Velasco me pongo a pensar en Enrique Peña Nieto o en Alfredo del Mazo. Fíjese, hasta esta forma en la que hace él sus discursos, sus mítines, son muy parecidos a los de los antes mencionados, de los primitos, los primitos Peña Nieto y del Mazo. Ambos utilizaban el modelo del anfiteatro para dar sus, en el que pues salen ellos como al centro de un ruedo, en el que hacen sus discursos, ¿no? Algo que intentaron ya en algún tiempo Barack Obama y Justin Trudeau, ¿no? Es la copia de lo que hicieron Barack Obama y Justin Trudeau, pero pues bueno, cada vez que escucho las propuestas, el tonito y etcétera, lo digo también con mucho respeto para el Goro Velasco, lo primero que me viene a la mente es Enrique Peña Nieto o Alfredo del Mazo y nos escribe por aquí en el chat Esteban MG, aquí en Chiapas no lo queremos ni en pintura por bandido, híjole. Eso no es el primer chapaneco que me dice eso, ¿eh? Pero bueno, sigamos, vamos a seguir dando la vuelta, le pido.